El webinar del día de hoy será presentado por Gilda Lorena Gutiérrez, que es auditora en SciGlobal de Inocuidad Alimentaria. Es ingeniera agresada en el Instituto Politécnico Nacional, instructora también de cursos de vulnerabilidad por bioterrorismo, defensa alimentaria, HACCP, GMA Safe, SQF, FSC y auditora en SciGlobal desde el año 2007. Ha participado en proyectos de entrenamiento y consultoría en temas relacionados a evaluación sensorial avanzada, manejo de productos, químicos peligrosos, manejo de crisis management, auditorías Jean Brandt, control de alérgenos, control de plagas y diseño sanitario en plantas de alimento, entre otros temas. Estudió para intérprete traductor de español-inglés-español, es instructora certificada por la STPS y también por el sistema Econocer. En este momento los dejo con Gilda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a iniciar un tema muy lindo que se llama trazabilidad. Este tema me hace mucho pensar como cuando uno empieza a hacer su árbol genealógico, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tus abuelos? Etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, en el tema de hoy, lo que vamos a hacer es revisar la ley ACT 2002 de bioterrorismo y cómo afecta en la trazabilidad. También viene muy en boga ahora con la ley de modernización de inocuidad alimentaria, el que se revisen los peligros de una manera más detallada y eso es lo que son los requisitos que denominamos HARP en FISMA. De hecho, se requiere un plan efectivo de recolección de producto si hay problemas en el mercado. Entre estos requisitos, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, la Global Food Safety Initiative, que desde ahora en adelante le vamos a hablar, GFSI, te pide y es requisito el que tengas procedimientos de trazabilidad y recolección de producto. Es como construir un plan efectivo de recolección de producto y un programa de trazabilidad que siempre debe de incluir la trazabilidad a suministro de proveedores, hacia atrás, lo que le llaman BAC, trazabilidad de recepción de ingredientes y material de empaque hacia producto terminado y trazabilidad ubicando hacia dónde fue embarcado el producto terminado. Aquí también vamos a ver las mejores prácticas en trazabilidad y recolección de producto y cómo se generan procedimientos de trazabilidad y recolección de producto. Bueno, vamos a platicar sobre la ley de bioterrorismo de los Estados Unidos. Bueno, todos conocemos el problema que hubo el 11 de septiembre de 2001 a raíz de ya casi guerra declarada contra los Estados Unidos, las Torres Gemelas. No solo fue eso, sino que también se vino todo contra lo que fue el Pentágono en Washington y finalmente el evento de las cartas que llegaron a los medios de comunicación con Antrax, en donde hubo cinco muertos y como 30 personas que tuvieron que ir al hospital, ¿no? Entonces, a raíz de esto se percató la Food and Drug Administration que uno de las armas más fuertes o blancos que podía tener un terrorista contra ese país eran los alimentos, ¿no? Por eso ya se involucra la Food and Drug Administration y por lo mismo es muy importante que todas las empresas que producen alimentos cuenten con un sistema de trazabilidad. El productor normalmente tiene que tener 24 horas, solo tiene 24 horas para generar la siguiente información y si no, o sea, va a ser sujeto a sanciones y o efectos criminales. O sea, yo, por ejemplo, cuando ando auditando, antes era muy fácil de que todo mundo involucrado en la producción de un alimento nada más se encarga de su área y no se percatan que si en un momento dado alguien va a resultar enfermo o muerto por una omisión que se haya hecho en esa responsabilidad, no tienen el temor ni el remordimiento de que hicieron un intento de homicidio imprudencial, porque eso es lo que es, ¿no? Si tú, por ejemplo, no tienes la capacidad de identificar inmediatamente quiénes son tus suministros, tus proveedores, ya sean nacionales o extranjeros, de todos los productos recibidos, incluyendo el número de lote, el número de código u otro elemento que lo identifique, en verdad es crítico, porque tú no sabes de dónde vino ese elemento que generó enfermedad o muerte. Es también propósito de la FDA que identifiques de inmediato a receptores subsecuentes, o sea, a tus clientes, porque si tú ya detectaste que algo va a afectar al producto, tienes que inmediatamente detectar a quién se lo mandaste, ¿sí? Y no solo eso, tienes que ver todos los alimentos liberados que incluyan el número de lote, el número de código u otro alimento que lo identifique. Sobre todo, una planta productora debe de identificar las fuentes específicas de cada ingrediente que se use para hacer todos los lotes de productos terminados. Pues muchas empresas realmente no compran de productores primarios, sino de brokers, es decir, de revendedores, y creen que la fuente del ingrediente es el revendedor. Es importantísimo que sepan a ciencia cierta de dónde viene ese ingrediente y quién es el productor inicial, y que todos los análisis, todos los lotes sean trazables hacia la fuente original. Muy bien, entonces vamos a continuar. De aquí surge, realmente todo surge a raíz de poder localizar de dónde nos están atacando, ¿no? O sea, es un análisis de causas. ¿Por qué me están atacando? ¿De dónde me están atacando? Y bueno, esto ya es legal. Y siendo legal, pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a preguntarles algo, voy a hacerles una pregunta. ¿Su empresa está interesada en exportar a Estados Unidos? Díganme si ya están exportando o están interesados en exportar. O no, no están interesados en exportar, no están exportando. La pregunta es porque si hay intención de exportar, están exportando, siempre es importante que conozcan las leyes de la Food and Drug Administration. Y la verdad que en la medida de que cumplan, tienen más posibilidades de comercializar en este país. Entonces, este webinar va a servir muchísimo para que las empresas que desean exportar, pues, conozcan las regulaciones. Fíjense que desde 2009, la FDA cuenta con un portal electrónico donde están el registro de alimentos reportados. Es decir, que a través de este medio, la industria le informa a la FDA cuando existe la probabilidad de que un artículo alimenticio, incluyendo ingredientes, pueda causar serios problemas de salud. Por ejemplo, o sea, si yo estoy produciendo carne y me están diciendo que la tripa le detectaron algo de, por ejemplo, plomo, porque es un material de plástico y me avisa mi proveedor, ¿sabes qué? Que la tripa, lote 2342, tiene posibilidad de tener plomo arriba de la especificación. Entonces, haciendo el ejercicio de trazabilidad, puedo saber en qué chorizo lo utilicé y si todavía está en mi almacén o si ya está con mis clientes. Pero si yo estoy haciendo este proceso para Estados Unidos, tengo que entrar al portal y avisar de que ando buscando el chorizo de cierto lote, porque mi proveedor me informó que hay probabilidad, no estoy informando que esté dañando, hay probabilidad de que tenga plomo arriba de la especificación. Realmente, este registro es un apoyo para la FDA y sobre todo para tu cliente, ¿no? Una es protección para la salud pública. Estos patrones son muy buenos porque pueden, en conjunto lo que es el productor, la autoridad y el consumidor, protegerse de cuestiones que en un momento dado todavía no son letales y se pueden solucionar antes de tener las últimas consecuencias. Pues, siguiendo con la diapositiva 10, ¿quién debe de usar el registro? En realidad, pues todas las fábricas de alimentos, todas las que producen, fabrican, empacan o manejan alimentos de consumo humano o animal de Estados Unidos. Esto nosotros lo podemos encontrar en la sección 415A de la Food, Drug and Cosmetics. La ley es, si ustedes se fijan, cuando nosotros vemos el número 21, está muy relacionada con alimentos. Por ejemplo, 21 CFR 110 es la ley para buenas prácticas de manufactura. Y aquí tenemos la 21 USC 350, que nos pide que registremos los alimentos, ¿no? Y que, además, tenemos que reportar una probabilidad razonable de uso, de exposición, del alimento que pudiera causar serios problemas de salud adversos o la muerte de humanos o la muerte de humanos o animales. Bueno, nosotros ahorita estamos dando el webinar desde México. En México hay un estado de donde es mi mamá que se llama Sonora. Mi mamá es una hija encantadora hija de Sonora y mis primos, el otro día que los visité, vi que tomaron unas papitas, una bolsa de papitas y no la abrieron de la parte de arriba, la abrieron de manera horizontal. Le pusieron vinagre, cebolla, tomate, limón, sal, lechuga, cueritos. Y la verdad, el empaque no estuvo diseñado, primero, para que se abriera de esa parte. Y segundo, las tintas. Yo veía que mi prima, pues, se comía así con los dedos y le chorreaba todos los ácidos, el limón, el vinagre. Y yo veía que de alguna manera el empaque estaba medio que despintándose, ¿no? Entonces, ahí es a lo que me refiero, que tenemos que registrar en este portal la probabilidad razonable de uso y la exposición del alimento que pudiera causar serios problemas. ¿Qué pasa con este empaque? Bueno, si las tintas no son grado alimentario y mi prima está tomando de los dedos y se está manchando con la tinta, que en un momento dado pudiera no ser grado alimentario porque el diseño original de ese elemento no era que se comiera así, entonces, la empresa está obligada, la empresa que produce estas papitas, está obligada a ver cómo lo usa el consumidor. Tiene que reportar en el portal cómo existe la probabilidad de ese uso, de ese empaque y qué problemas puede causar a la salud, ¿no? De hecho, las empresas lo que hacen es que finalmente cuando ven que los consumidores hacen un uso no intencionado con el diseño original, pues empiezan a tomar cartas en el asunto de sus ingredientes, en sus empaques, de hacer algo más adecuado para que la gente no corra este tipo de peligros, ¿no? En el portal tienes que incluir el reporte de ingredientes, sobre todo si tú ya detectaste que uno de esos ingredientes está contaminado, ¿quién es el proveedor? ¿En dónde la planta que recibe no puede eliminar el peligro y requieren que el proveedor lo remueva, no? De hecho, Obama, a mí me encanta platicar esta historia, Obama tuvo un incidente con su hija porque le avisaron que la mantequilla de cacahuate tenía salmonella, ella, él estaba con su hija en la cocina y la niña estaba untando la mantequilla en el pan, y bueno, es increíble que de aquí surgió FISMA, la Food Safety Modernization Act, él inmediatamente el día siguiente firmó, y esto de la recolección de productos actualmente en Estados Unidos, no es solo responsabilidad de la planta productora, sino que también la FDA tiene todo el derecho y todo el poder de retirar tu producto del mercado si identifica algún ingrediente contaminado o algún peligro hacia la salud. Esto es lo nuevo en Estados Unidos, y creo que si ustedes están exportando a Estados Unidos o desean exportar, tienen que tener conocimiento de esto, quién debe usar el registro y cómo se debe de usar. En fin, si nosotros revisamos la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria, que de ahora en adelante le vamos a llamar FISMA, tenemos cuatro títulos, y el título primero está diseñado para incrementar la capacidad para prevenir problemas de inocuidad alimentaria. Entonces, ya no es nada más lo que hacía Pigsbury cuando mandaron a los astronautas, si se acuerdan que fue cuando nació lo de HACCP, ya no es nada más hacer análisis de peligros y control de puntos críticos, sino que ahora tenemos que tener controles preventivos, y cada planta tiene que diseñar sus sistemas para incrementar esa capacidad. Eso es lo que posteriormente vamos a platicar y que le llaman HARP. El título 2 del FISMA, tenemos que también incrementar la capacidad de detectar y responder a los problemas de inocuidad. Dicen que el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Pero el hecho de que no te percates del peligro no te exenta de ser tratado con el mayor rigor de la ley, ¿no? Porque también el desconocimiento al ustedes vender alimentos es una gran irresponsabilidad, ¿no? Entonces, el título 2 se trata de que debes incrementar esa capacidad de detectar y la única manera de incrementar la capacidad de detectar es entrenarte más, es certificarte responsablemente y, sobre todo, estar preparado para responder oportunamente a los problemas de inocuidad que se presenten. El título 3 de FISMA está diseñada para incrementar la inocuidad del alimento importado. Hablan de importado porque es una ley de Estados Unidos y, para ellos, lo que ustedes exportan, para ellos es lo importado. Y el título 4 incluye varias precauciones. Es decir, esta ley de 2010 es sumamente interesante. Y si nosotros buscamos en el título 1, que me voy a regresar al título 1, que es incrementar la capacidad para prevenir los problemas, este título 1 viene un nuevo concepto que a mí me encanta, ¿no? Casi siempre cuando vamos a las plantas que las buenas prácticas de manufactura. Que despíntate las uñas, quítate el maquillaje, ponte la cofia, tápate la boca. Las que somos mujeres perdemos todo el glamour, todo, todo. Buenas prácticas de manufactura. Pero ahora, pues, los hombres nos hacen la competencia, pues, con el piercing, con el perfume. Ahora está súper de moda tener una barba espectacular. Bueno, ok, esas son las buenas prácticas de manufactura que toda la vida hemos estado viendo. Y que, si yo les soy honesta, yo nací en los 60s y la verdad que fue hasta 1968 que se legalizó todo esto de las buenas prácticas de manufactura. Es decir que yo, de chica, pues, pude haberme muerto porque, la verdad, no había buenas prácticas de manufactura. Pero ahora con FISBA en el título primero de la sección 103, viene algo que se llama CGMPs. GMPs es Good Manufacturing Practices y C es Current. Current en español significan actuales. O sea, son las buenas prácticas de manufactura actuales. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, no es el tema de este webinar, pero es mucho más de lo que nosotros conocemos como buenas prácticas. Y si nosotros quisiéramos revisar en el Código Federal de Regulaciones, que es la CFR, lo podemos encontrar en el 117. Normalmente, el 117 que nosotros conocemos del Código Federal de Regulaciones es lo relacionado con HACCP, con análisis de peligros y control de puntos críticos. Pero ahora con FISBA en el título primero, sección 103, el 21 CFR 117, integra un concepto interesantísimo que se llama HARP. Ahora las personas, las plantas que exportan, quien desea exportar, quienes están decididos a tener sus plantas certificadas en esquemas reconocidos por la Global Food Safety Initiative, es importantísimo que empiecen a conocer, empiecen a entrenarse, empiecen a saber qué es HARP. HARP, por sus siglas, es Hazard Analysis Risk Preventive Controls, son controles preventivos para que los riesgos se detecten por análisis de peligros. Eso es HARP. Y va más allá de lo que conocemos nosotros como HACCP, aquí sí vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos en todo lo que son prerequisitos, que dependiendo del tipo o el esquema que tengas o en que esté certificado la planta, pues son los prerequisitos, pero, pues básicamente son la instalación, el diseño, el mantenimiento, el saneamiento, el, por ejemplo, todo lo que es las compras, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los requisitos más importantes de la 21 CFR en HARP es que ustedes necesitan tener un plan realista de recolección de producto. Y cuando hablamos en un plan realista de recolección de producto, no es estarte nada más midiendo la expectativa de ponerte el ejercicio, el mock recall que te ponen en las auditorías de que, ay, fíjate que tal producto, el lote 2803-63, se le encontró un pedacito de vidrio. ¿A quién se lo mandaste? ¿De qué materia prima viene? Ay, bravo, bravo, lo hiciste en menos de cuatro horas, que es tu expectativa, ¿no? Y que encontraste el 100%, muy bien, felicidades a todos. Bueno, eso es ficticio, es, es ficticio. La verdad, ahí no involucraste un plan de recolección de producto. No contemplaste un manejo de crisis en donde hay implicaciones legales, hay implicaciones financieras. Todo es cuestión de tiempo. No es tan fácil, este, en el momento dado, porque yo sí, en donde he trabajado, lo he vivido, recolecciones de producto y todo lo que implica, ¿no? Esto es ahora requisito, ¿no? En la parte 117.139 del CFR, y debes de contar con la habilidad de rastrear el producto que está contaminado. Y no solo si está contaminado. Si llegara a representar un riesgo para la salud humana, tienes que avisarle a la FDA, tienes que tener la capacidad de rastrearlo, y no solo a primer nivel, sino incluso tener una buena comunicación con tu primer nivel de distribución y localizarlo hasta el punto de venta, ¿no? Entonces, eso sí es un gran reto para nosotros, la industria de alimentos, hacer estos planes de recolección de producto y también hacer, pues, los ensayos que sean necesarios para que cada una de sus plantas esté tranquila de que sí va a tener la capacidad de cumplir con este título primero de la sección 103 de FISMA. En fin, entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que es la subparte C de controles preventivos basados en análisis de peligros y riesgos, que es lo que se llama HARP, pues, la sección 21 CFR 117 tiene varias secciones, y la sección que compete al plan de recolección de producto es la 117.39, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y, bueno, realmente vamos a ver que, por concepto, que es trazabilidad y es la habilidad de rastrear todo ingrediente o material de empaque a través de cada etapa de producción, proceso, distribución. Normalmente, estos ejercicios de trazabilidad, como que el empaque no lo toman mucho en cuenta. Y es cuando yo digo, bueno, si yo veo una planta donde estoy auditando y no encuentro nada, ¡ay, Dios mío! La verdad, disculpen, les voy a comentar algo y les voy a comentar la verdad. Yo soy católica, ¿no? Y cuando yo ya sí estuve en una planta que ya era mi segundo día de auditoría y estaba impecable. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a cobrar, no? Tengo que poner una no conformidad, ¿no? Entonces, yo me encomendé, primero, al Espíritu Santo, porque dije, ilumíname y que encuentre algo, ¿no? Y segundo, bueno, dije, bueno, 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 ya sé, ya sé. No, en empaque no tienes mucha trazabilidad, por ejemplo, en, en, ¿de dónde viene la resina del envase, no? Que están usando. Y si es grado alimenticio, y ahí no hay mucha trazabilidad, ¿no? O sea, a lo mejor sí compraron el envase, pero no apuntaron que, o sea, los voy a retar. Que me digan la trazabilidad del empaque que usaron y que contacten a su proveedor y me den la trazabilidad del lote de la resina. Y que me digan si tiene metales pesados. Y entonces, en ese momento digo, gracias, Espíritu Santo, que me iluminaste, ¿no? Y entonces empiezan a buscar y, curiosamente, que en la producción no pusieron el lote del empaque. Y al no poner el lote del empaque, pues menos van a saber de qué resina vino, ¿no? Entonces, la definición de trazabilidad es que tienes que tener la habilidad de rastrear ingredientes e incluso empaques a través de la cadena de producción. Proceso o distribución, ¿no? Esa es la cuestión de trazabilidad. Y, por supuesto, pues debe de estar documentado, ¿no? Porque también significa que desde cualquier punto de proceso se puede rastrear hacia atrás los ingredientes del proveedor y hacia adelante el producto terminado e incluso a nivel consumidor. Que eso es lo que dices, es todo un reto, ¿no? Porque dices, bueno, yo ya produje y mando, por ejemplo, mi clara de huevo empacado, lo mando a un centro de distribución y hasta ahí yo tengo trazabilidad. Pues felicidades porque en cuestiones de estar certificado no te exigen más que tengas trazabilidad a primer nivel de distribución, pero FISMA, o sea, HARP, no se conforma con eso. Lo que van a tener que hacer y no es el reto de que ustedes se estresen a buscar hasta segundo nivel, tercer nivel de distribución, pero sí, definitivamente tienen que tener muy buena comunicación a primer nivel de distribución. Para que ese nivel primero de distribución tenga la capacidad de hacer trazabilidad hacia el segundo nivel de distribución y eso es lo que pueda garantizar un cumplimiento regulatorio a conforme vienen ahora pidiendo en la FDA, ¿no? Entonces, para quien procesa alimentos, trazabilidad también es la habilidad de incluir todo lo que ingresa al alimento y esto es un gran reto. Por ejemplo, si tú saneaste la línea con un detergente, apuntaste en tu orden de producción o en tus registros finales, ¿qué lote era el sanitizante que usaste? ¿Qué tal que en tránsito detectan arsénico en tu producto y haces una trazabilidad y tanto ingredientes, empaques, reproceso, retrabajo, aditivos, ayudas de proceso, todos están limpios de arsénico? ¿De dónde viene el arsénico? Viene de que no enjuagaste bien la línea primero y viene de que, por ejemplo, del detergente baratito que compraste que no es grado alimenticio y que si tú supieras el lote de ese sanitizante, pudieras tú hacer trazabilidad, mandarlo a analizar a un laboratorio de tercera parte y detectar que quien tiene que pagar por todos los daños es el que te está vendiendo ese detergente, ¿no? Por eso es muy importante que si, por ejemplo, tienes un tratamiento de agua y tienes un tratamiento mínimo y en ese tratamiento mínimo el purificador, o sea, pones cloro y necesitas quitarle el cloro al agua y pasa el agua a través de un filtro purificador de carbón y estás cambiando el carbón, está pasando a través del carbón para retener el cloro. Señores, si ustedes están cambiando el carbón, ¿por qué no apuntan el número del lote de ese carbón? ¿Qué tal que en ese producto terminado que lleva como ingrediente agua detectan que hay cadmio? ¿Y qué dices? ¿Y eso qué es cadmio? ¿No pasa nada? ¿Cómo no va a pasar nada, señores? No sé si ustedes vieron ahora en la campaña de cáncer contra el mama, que ahora salen también ya hombres que dicen, cuídate y chequen tus testículos que no haya tumores. Antes no se presentaban tumores en testículos. ¿Por qué se están presentando ahora de una manera común como se presenta el cáncer de mama? Por el cadmio, señores. El cadmio lo que hace es que petrifica los testículos, quedan, quedan, y al petrificar los testículos es cáncer seguro. Entonces, ¿de dónde viene el cadmio? El cadmio viene de sus suministros, puede venir de materias primas, puede venir de aditivos, puede venir de materiales de empaque. Y si nosotros no conocemos los números del lote, no podemos hacer rastreabilidad y saber que estamos comprando suministros que tienen cadmio y que al pasar de los años, porque son enfermedades crónicas, no creas que te tomas a lo mejor un empaque, que tomas producto en un empaque que tenía cadmio y que luego, luego se te petrifican los testículos. No teman, señores, no va a ser inmediato. Va a ser en 10 años, en 10 años, ¿no? Entonces, también, bueno, también los que fuman, actualmente casi todo lo que viene de la tierra, del subsuelo, todo lo que viene de agricultura, por algo tiene cadmio. Y por eso hay niveles controlables de cadmio y por eso la trazabilidad es indispensable. Es sumamente interesante este tema. Entonces, por supuesto que los esquemas de la Global Food Safety Initiative, que son los esquemas en los que muchos de sus plantas están certificados y que SAI Global, y yo se los digo honestamente porque he trabajado en muchas casas certificadoras, es de las mejores casas certificadoras para estos esquemas. Pues esquemas como SQF, que es australiano, el esquema BRC, que es el típico inglés, IFS, muy europeo, muy internacional, y el Food Safety System Certification Act, que es el de uno de mis favoritos, es requisito que las compañías cuenten con programas de trazabilidad y planes de recolección de producto. Todos estos esquemas, si no tienen un elemento que ustedes comprueben la trazabilidad, no se pueden certificar y es una falla crítica. Falla crítica, pierde la certificación y bueno, dices, bueno, a mí no me interesa perder la certificación. Bueno, no te interesa perder la certificación, pero te interesa perder clientes, o sea, te interesa conservar tus clientes. Si no tienes trazabilidad, uno, no vas a conservar a tus clientes. Dos, no vas a poder exportar. Tres, hay muchas, muchas empresas que están compitiendo contra tu empresa que hacen cosas mejores en términos de trazabilidad. Entonces, de acuerdo con los requisitos de los esquemas de la Global Food Safety Initiative o de HARP, que son controles preventivos, es importante que ustedes tengan la capacidad de hacer una recolección real, sí, y que tengan un plan y que lo ensayen. Porque no es lo mismo que lo veas, que lo escribas, a que lo hagas. Por ejemplo, yo con mi hija, yo la puse a leer el reglamento de tránsito, leyó cómo leer un carro, pero nunca practicó, ¿no? Entonces, el día que se subió en el carro, ¿lo golpeó? Yo me molesté porque la verdad yo sí invertí mucho en su capacitación, pero nunca practicó. No, actualmente ese carro se llama la piñata porque dale, 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 ¿no? No hay semana que no le dé al carro. Es lo mismo, señores y señoras. Acá el plan de recolección tienen que tener un ensayo real para que efectivamente el día que espero no se les ofrezca, tengan toda la capacidad de hacer esa recolección y esa trazabilidad. Sí, esa cláusula es fundamental en BRC, que en la sección 3.9, los que están certificados o certificables a BRC saben que el sitio debe de tener esa capacidad de rastreo de lotes de materia prima, ubicando desde el proveedor y a través de todas las etapas del proceso, incluso el embarque a clientes y viceversa. Esa trazabilidad también tenemos que mencionar que el requisito tiene que ser en menos de cuatro horas y BRC pide que se cuente con la información de la capacidad que tienen los certificados, o sea, ustedes, en realizarla. De hecho, si vemos otro esquema en SQF, en SQF está en la sección 2.6.2 y desde siempre, bueno, ha estado como un requisito O, obligatorio en español, M, mandatory en inglés, y el producto terminado es trazable hacia el consumidor y hacia adelante y la planta cuenta con la trazabilidad a lo largo del proceso y se pueden identificar fechas de recepción de materias primas, empaque en contacto con alimentos, materiales y otros insumos, incluso hacia atrás, ¿no? En lo que es SQF también es muy importante contar con la trazabilidad de en qué punto del proceso metiste el reproceso y en qué porcentaje. Esto pues va muy a colación. Normalmente cuando tú haces un reproceso, retrabajo, es porque a lo mejor no te salió al final una característica de calidad que pudiera ser un color o un tamaño, pero cuidado, o sea, porque cuando es algo relacionado con inocuidad en términos de que está contaminado con un químico o hay un microorganismo patógeno ahí o, no sé, algún peligro que ya va contra la salud humana, pues las precauciones en el reproceso van desde procesos de tratamiento térmicos y demás o definitivamente destruir eso que desea reprocesar, ¿no? Entonces, la trazabilidad y la efectividad debe probarse y esto, si ustedes no tienen tiempo de hacer esos análisis de trazabilidad, estos esquemas reconocidos por la Global Food Safety Initiative, les piden que por lo menos sean una vez al año, porque una vez al año no hace daño. Bueno, tenemos aquí en lo que es la Food Safety System Certification, pues realmente sí, sí, sí es un requisito contar con un programa documentado que incluya expectativa porcentual del ingrediente a rastrear, o sea, por ejemplo, muchas empresas dicen, mi expectativa de rastreo es de 95%, porque el impacto que puede tener en la salud del consumidor no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ahí en sus procedimientos tienen que documentar cuál es su expectativa de recuperación en términos porcentuales y por supuesto también tienen que tener escrito cuál es el tiempo máximo que se dan ustedes como planta para hacer esta trazabilidad, porque definitivamente depende, ¿no?, depende de qué tan peligroso sea su producto. Si su producto es perecedero, hablemos de un jamón, una salchicha, que a lo mejor ya está en el mercado y tiene una caducidad de dos días, ustedes como planta no tienen más de ese tiempo para recolectar el producto, ¿no?, porque el producto ya está en el mercado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto, sí, es de corta vida de anaquel, es el tiempo que ustedes documentan por FSSC, que es su tiempo límite de rastreo y recolección. Es también requisito, como en todos los esquemas de la Global Food Safety Initiative, que tengan un ensayo anual, ¿no?, por lo menos. También, bueno, vamos a diferenciar en términos de conceptos, no es lo mismo trazar que recolectar. Trazar es saber dónde está, recolectar es ir por él. Es como cuando yo estaba soltera, que me agradaba a un muchacho, yo ya sabía dónde andaba, ¿no? Pero ya para ir por él, pues tendría que tener la dirección, ¿no? Entonces, así es BRC, así es BRC, como fui yo. En la cláusula 3.11, en gestión de incidentes, rastreo y recolección, la compañía debe tener un plan y un sistema efectivo para gestión de incidentes. De hecho, la Global Food Safety Initiative hace como obligatorio, a partir de este año, que si ustedes van a tener una recolección, tienen que avisarle a su casa certificadora en menos de 24 horas que están haciendo eso. Sí, por ejemplo, en SAI, en SAI tenemos ese sistema que si ustedes son certificados de SAI Global, ustedes tienen la capacidad de hablarnos, porque conforme a la Global Food Safety Initiative, si ustedes no hacen ese anuncio a su casa certificadora en menos de 24 horas cuando están haciendo un rastreo o recolección, pues la fundación nos pide que retiremos la certificación, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, que deben de contar con su plan, en su plan un sistema efectivo para gestión de incidentes y que les permite ubicar y recolectar, y no solo eso, también avisar, ¿no? Avisarnos a quienes los tenemos certificados. También es requisito que hagas tu ejercicio de recolección una vez al año, o sea, que el hecho de que este ejercicio de trazabilidad sea requisito de que se haga una vez al año, pues no te limita a que lo puedas hacer con mayor frecuencia. Lo mismo nos pide SQF en su sección 2.6.2, y es un obligatorio, ¿no? Sobre todo en SQF nos marca la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad no solo de la alta dirección, sino de todos los empleados y los métodos que tengan de rastreo, ¿no? Igual, requisito como mínimo una vez al año. Y FSSC, en la sección 15, la planta debe de tener un programa de recolección de producto. Esta es parte de la ISO TS 22002-2, en su punto 15, en todo lo que respecta a prerequisitos, que por lo menos una vez al año tienes que tener un simulacro de recolección, ¿no? De producto. Entonces, si nosotros nos vamos y analizamos la cuestión de recolección de producto en el mercado, a mí me gusta mucho ver esta información de la FDA, porque ustedes cuando hacen sus ejercicios ficticios de recolección y de trazabilidad, sería muy conveniente que los hicieran muy realistas, ¿no? Muy realistas en qué términos, en términos de estadísticas. Si nosotros vemos de la recolección de la FDA de 2015, ¿cuál es el que nos está dando el mayor porcentaje del total? Son los alérgenos. ¿Se fijan? El 50% de los productos recolectados en 2015 y que tiene registro la FDA fue alérgenos. ¿Qué pasó con eso? Es el etiquetado, el etiquetado. Cuando a ustedes se les pasa a declarar un alérgeno en etiquetado, entonces las mismas plantas corren el STF o el producto con la etiqueta incorrecta, avisan a su casa certificadora, recogen carísimo, carísimo, y ubicar el producto donde está y hay que recogerlo, hay que segregarlo. A mí, bueno, yo me enteré en el Caribe de una planta que exportaba a Guatemala, era una isla del Caribe que exportaba a Guatemala, el personal de control de calidad puso un producto en retención en el almacén de producto terminado con etiquetas que decían intención, retenido, no mover. El almacenista, como le habían dicho que tenía un pedido, lo mandó. Cuando llegó calidad a definir si era liberado o no, el producto ya no estaba en el almacén, corrió a ver la muestra que tomó en línea y se dio cuenta que los de producción no pusieron la etiqueta correcta, el almacén, el almacén ya lo había embarcado a Guatemala y ya estaba en tránsito y el producto decía que no tenía alérgenos, pero llevaba la etiqueta equivocada y el producto tenía como ingrediente nueces. Carísimo, carísimo. Y dijeron los de almacén y de producción que el sistema de gestión y el sistema de calidad no era de ellos, entonces ellos no eran culpables, pero si ese producto lo hubieran mandado a Estados Unidos y mi sobrino que es alérgico a la nuez, que en una ocasión tuve que llevarlo, a mí no me gusta que me lo deje mi hermana porque me lo deja con una serie de inyecciones y precauciones que la verdad, si se me llega a morir el chamaquito, yo la verdad prefiero tomar un curso antes de tener un hijo con esas características a que me lo encarguen, pero regresando al producto este que por descuido de producción, negligencia de almacén, se mandó a Guatemala pensando que se hubiera ido a Estados Unidos y que ojalá no llegara a ser consumido por un niño como estos que les platico y que el niño se muere. La verdad, legalmente los que se van a la cárcel, uno, gerente de la planta, dos, el del almacén, tres, el de producción. Antes no era así. Antes los responsables eran nada más las personas que las empresas. Ahora son los individuos. Con la Food Safety Modernization Act son los individuos. De hecho, en una ocasión, en una planta de melones, un auditor se atrevió a decir que le bajaran el nivel del cloro al agua que estaba transportando los melones porque, ah, pudiera esto afectar al sabor del melón. Y la planta muy obediente le bajó el nivel de concentración de cloro al agua, se produjo listeria, se murieron 30. ¿Saben qué hicieron los empleados de la planta inmediatamente? Demandaron al director de la planta. ¿Por qué? Porque sabían que si esos 30 muertos iban sobre su persona, ¿no? Primero demandaron al auditor, luego los mismos empleados demandaron al gerente de la planta, pero eso no los exenta, ¿eh? La verdad, eso no exenta a los empleados. Primero, ¿por qué hacen cambios si no se hizo un análisis de peligros? ¿Qué irresponsable el equipo HACCP? ¿Qué irresponsable el auditor de estar dando asesoría cuando jamás debe de estar dando asesoría durante una auditoría? ¿Sí? O sea, aquí hubo varios elementos. Por eso es bien importante ver cuáles son los siguientes. A ver, ¿cuál es el siguiente número de recolección? 21, salmonella. ¿De dónde vienen? ¿Sus productos son buen medio de cultivo de salmonella? Ahora, pregúntense. Ojo, ¿están teniendo buenos controles preventivos? HARP, ¿tienen buen HARP? ¿Buenos controles preventivos? Es decir, no solo están cuidando control de calidad, sino están cuidando todos sus prerequisitos. ¿Tienen un buen microbiólogo? ¿Por qué yo no saben cómo me he encontrado personas que dicen que son microbiólogos, pero que realmente lo único que son, son reporteros? Porque reportan las cuentas y nada más ponen que pasa o no pasa, pero no hacen análisis de tendencias anormales. En fin, todo esto es interesante. Y, bueno, al costo de la recolección, según GMA, la Grocery Manufacturing Association, que es la asociación de productores de abarrotes, es inmenso. 50% de todas las recolecciones cuestan más de 10 millones de dólares y el 23% cuesta más de 30 millones de dólares. O sea, las noticias de inocuidad alimentaria afirman que en términos de negocio, ese manejo de riesgos y reducir la oportunidad de ocurrencia le estar ahorrando a la industria millones de dólares, ¿no? Ahora, para la cadena de suministro, la recolección, la relación de eficiencia contra productividad, mejoras de flujos de efectivo, innovación, todo eso nos ayuda a que evitemos todo este tipo de aspectos que nos llevan a recoger producto en el mercado. Y también, bueno, para los consumidores está relacionado con el acceso a los mercados. Si tu empresa es una empresa que es especial, que ha incrementado la confiabilidad, vendes más, vendes más, y eso se refleja en mayores utilidades. Pues, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la trazabilidad? Pues, la verdad que si tú tienes manera de trazar, tienes manera de evitar, de hacer acciones correctivas muy a tiempo, también salvar tu negocio, porque si también las agencias gubernamentales detectan en inspecciones que tienes un buen sistema de trazabilidad, eres un blanco difícil para la autoridad para que te esté inspeccionando cada rato, porque la autoridad tiene muchas actividades y sabe que si tu programa es efectivo y puedes aislar y previenes de que el producto contaminado llegue a los consumidores, en realidad ellos no van a invertir en estarte inspeccionando cada rato, ¿no? Esto normalmente minimiza los daños a la salud y el potencial de riesgo a la salud pública. Yo me acuerdo muy bien de un incidente, bueno, las personas que son futboleros, porque seguramente aquí tenemos futboleros, ¿no? En las personas que están tomando el webinar. El Estadio Azteca tiene una capacidad de 100,000 personas y los que no conozcan el Estadio Azteca, nada más imagínense la capacidad de un estadio con 100,000 personas. Imagínense que tienen dos estadios y medio y tienen sentados a un bebé en cada butaca, dos estadios, y medio llenos de bebés. Fueron 250,000 bebés que fallecieron porque en la planta no pudo hacer trazabilidad de una leche maternizada que usaron suministro de leche que tenía melanina. la planta la de compras como no era de calidad y como no es parte del sistema de gestión compró suministros que no estaban o sea compró de suministros que no estaban en la lista de proveedores aprobados porque estaba barata la leche ¿no? y entonces se puso de acuerdo con los con la de control de calidad de la planta le midieron el contenido de proteína y el contenido de nitrógeno que es una determinación indirecta de proteína estaba muy alto entonces no hicieron uno de los prerequisitos indispensables que era que pasara todo el proceso de certificación del proveedor de esa leche compraron que porque según esto tenía muy alto el contenido de nitrógeno y no o sea la leche había sido adulterada para para engañar a a esta planta como el contenido era muy alto se definió esto para bebés y mataron 250 mil bebés por supuesto bueno esto esto es esto es un ejemplo muy claro de daños a la salud pública 250 mil hay pueblos en mi país que no tienen esa esa población los retos de la trazabilidad bueno hay un evento que es la el evento de la IFT que nos gusta mucho ir a los a los que estamos relacionados con alimentos y en 2015 se hizo una entrevista y se sabe que solo el 50% de las compañías de alimentos logran hacer una trazabilidad en menos de 4 horas de materias primas y lo recibido hacia producto terminado o sea caray o sea eso es totalmente imprudencial más de 4 horas hay microorganismos como por ejemplo la espora del carbón con el antrax en 6 horas de sangre un pulmón y a poco te vas a dar tiempo a darte más de 4 horas cuando por ejemplo te hicieron terrorismo y estás enterado de que tu producto tiene antrax y tú te tomas más de 4 horas para hacer tu trazabilidad para cuando ya tengas tiempo de hablar que tiene al al primer nivel de distribución que que ya sabe que tiene antrax ya vas a tener desangrados a más de 200 mil personas ¿no? entonces realmente no es cuestión documental no es cuestión documental y eso es lo que me dice me dicen mis casas certificadoras que me contratan Gilda tú eres de mecha corta no, no, no soy de mecha corta bueno, sí soy ya tomé un curso de comunicación no violenta pero pero es que la verdad que sí yo he tenido casos muy cercanos a mi familia entre mis amigos entre mis sobrinos de cosas relacionadas con incidentes de alimentos que a mí sí me pega muchísimo emocionalmente que ustedes no hagan las cosas en menos tiempo ¿no? más del 25% de las compañías declaran que usan simulacros de recolección ¿no? y que como método propio para hacer la trazabilidad de un ingrediente eso no involucra que se haga trazabilidad hacia atrás ¿cómo no vas a hacer trazabilidad hacia atrás? es como aquí en México o sea el 60% de la población es problema de salud pública la diabetes ¿cómo no vas a hacer trazabilidad hacia atrás? dicen que somos diabéticos porque por el mestizaje por la mezcla de la sangre de español con indígena entonces si tú te crees que eres francés y eres morenito aquí en México y no haces trazabilidad hacia atrás y te das cuenta que por allá entre tus antepasados hubo un español con una india pues nunca te vas a explicar por qué te dio diabetes ¿no? entonces la trazabilidad es hacia atrás y hacia adelante y es requisito de la Global Food Safety Initiative entonces tenemos retos ¿no? el mayor reto es es concientizar a la gente este año me han tocado auditar más de 24 plantas y dicen no pues es que cuando llegue el proveedor el lote del proveedor yo apunto el número de remisión en mi en mi inventario y este es el número de lote que usan los durante el proceso ¿ah sí? y y y y bueno ¿y dónde está la remisión? aquí está ¿y en la remisión tiene el número de lote de tu proveedor? no ¿y cómo sabes si el proveedor te avisa que el lote viene contaminado con listeria? ¿cómo sabes en cuánto tienes en almacén de contaminado con listeria? pues no no sé entonces son errores humanos fallas en el registro del número de lote ah es que yo ve yo vi que era uno y no era un uno era una L falla en reconocer el cambio de número de lote resistencia al papeleo no no ya es mucho papel lo tiro a la basura bueno tíralo a la basura y verás al rato el que se va a ir a la cárcel va a ser el almacenista porque desde ahí viene retrasa todo eso retrasa el acceso a la información y si es importante que a menos de que se capturen una computadora para facilitar la búsqueda van a tener que guardar los papeles aunque aunque no tengan donde ¿no? problemas de trazabilidad bueno aquí hay varios ejemplos uno fue en agosto de 1997 una empresa de que produce que producía carne se vio obligada a recoger 25 millones de libras de producto porque no todos los 25 millones de libras estaban contaminados pero uno de sus lotes uno nada más estaba contaminado con E. coli y la autoridad los los forzó a recoger los 25 millones de libras todo por un problema de trazabilidad 15 personas se enfermaron en el estado de colorado en Estados Unidos y definitivamente imagínense después de destruir 25 millones de libras de producto y recogerlo pues por supuesto la compañía quebró ¿no? entonces yo creo que es mucho más barato que ustedes tengan buenos sistemas de trazabilidad que exponerse a este tipo de eventos ¿no? ¿cuál es la mayor preocupación referente a la trazabilidad? ¿cuál es la mayor preocupación en cuanto a trazabilidad? la preocupación es que los empleados sepan qué responsabilidad tienen cuando están capturando los lotes también que por ejemplo si en una tarima en almacén estás viendo que hay faltantes en los lotes ¿dónde quedó ese lote? ¿sí? también la premura de encontrar el número de lote cuando este se necesita y que estás que ya necesitas adicionarlo y que luego lo apuntas lotes de proveedores ilegibles en envases de ingredientes si el lote está ilegible ¿por qué no se lo rechazas? no reciban materias primas que tengan lotes ilegibles o si tienen la urgencia de usar la materia prima hablen y pidan el número al lote que le están mandando y bueno definitivamente otro de los problemas más grandes es el registro de los lotes en el producto terminado continuamos entonces métodos que funcionan bueno afortunadamente hay una frase que me fascina que dicen renovarse o morir y renovarse en la en la acción de renovarse existen los famosos código de barras ojalá ustedes se puedan meter a internet y busquen quien inventó el código de barras y es es padrísima la historia pero hay diferentes códigos de barras está la UPC la GSI en códigos de barras y bueno estos códigos de barras también hay otros que están disponibles comercialmente y una manera que funciona muy bien la cuestión de trazabilidad es la cuestión de código de barras y entonces bueno vamos a aprender un poquito de código de barras vamos a ver UPC es un método de identificación automática y de recolección de datos vamos a ver cuándo fue la primera patente esa es la que les platicaba que vieran en internet miren que lindas somos aquí en SAI Global que se los vamos a ahorrar ya no van a tener que ver en internet la primera patente de código de barras se hizo en Estados Unidos y afortunadamente fíjense fueron estos muchachos de una universidad que fueron Joseph Woodland y Bernard Silver en 1952 ¿cómo sucedió esto? bueno los abarroteros los que venden venta directa le pidieron a la universidad que que les inventaran algo que fuera algo así como el ojo de un güey o sea como unos circulitos en que cada círculo tuviera la información del producto y que les dijeran de dónde vienen de qué almacén de qué tipo de producto de qué estado de del país entonces estos señores apellidados Woodland y Silver hicieron un ojo de de toro y entonces eran eran como como puntos concéntricos y ese fue el primer código de barras que existió ¿no? muy bueno a raíz de esto entonces en 1948 Bernard Silver se graduó de en el Instituto Drexel de Tecnología de Filadelfia y el dueño de la cadena de comida que solicitó al Drexel a la universidad logró el método de lectura automático para revisar la información de su producto esa fue la primera vez que que se usó un código de barras y fue en un lugar en una cadena de comidas entonces de ahí Bernard Silver junto con su otro compañero Woodland trabajaron en esta solución fíjense desde 1948 y yo la verdad si si me puedo jactar de algo es de tener buena memoria yo no vi códigos de barras en toda mi niñez en mi país los códigos de barras los empecé a ver como por los 80 imagínense 40 años después de que fueron inventados estos sistemas el uso de código de barras bueno ahora en abarrotes en todos muchos de ustedes son proveedores de las grandes abarroteros Walmart Kruger Comercial Mexicana y este todas estas grandes compañías usan ampliamente el código de barras porque el código de barras les dan información sobre registro de ventas seguimiento de inventarios ellos por código de barras saben cuando tienen que reabastecer los precios los descuentos el código de barras incluso te da la preferencia del consumidor y también en Costco se usa mucho el código de barras para noticias repentinas de recolecciones es una herramienta buenísima el control el código de barras y la verdad muchos de ustedes no lo tienen porque son miedosos de investigar cuánto cuesta y la verdad no cuesta mucho es es como todo me parece que tienes que que contactar a a un instituto que te da el derecho de usar un código y y nada más pagando eso ya puedes tener código de barras en los centros de distribución también se usan para para escanear y ver si tienes correcto lo almacenado controlar el mal almacenamiento las tarimas para completar trailers es muy práctico que en lugar de estar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho mambo en lugar de estar haciendo eso es más fácil estar pasando el escáner y estar cargando el trailer no entonces son tú puedes escanear la orden del cliente y escanear el producto y mandarlo al cliente es un control de inventarios maravilloso esto del código de barras que que los productores eh han visto grandes beneficios y son productores que han sido muy proactivos los que llevan estos controles de trazabilidad no que facilitan mucho a la industria productora de alimentos pues como les platicaba estos códigos de barras usan lo que llaman el sistema GSI y normalmente el GSI es una asociación internacional que está en 100 países y ellos se dedican a hacer el diseño implantación de estándares internacionales para la mejora y eficacia de esta visibilidad de código de barras y normalmente cuando tú necesitas un código de barras acudes al sistema GS1 y ellos te dan tu código de barras y ellos pues tienen mucha experiencia tienen 30 años de experiencia con códigos de barras ¿no? Entonces hablando hay diferentes tipos diferentes situaciones y dependiendo del tipo de industria que sea la GS1 te puede diseñar tu código de barras y siempre hay como que 10 pasos a seguir ¿no? Tienes que conseguir con la GSI un prefijo para tu empresa asignar un número seleccionar un proceso de impresión de código de barras porque puede ser que tu código de barras sea por inyección proceso de inyección o a lo mejor ya venga en tus etiquetas tú tienes que seleccionar eso seleccionar también cómo lo vas a escanear el tamaño del código el texto del código el color elegir la ubicación dónde va a ir el código de barras y tienes que elaborar un plan de calidad para este control de código de barras a mí se me hace muy interesante la verdad que ¿por qué no renovarse? ¿por qué? o sea yo digo caray cuando voy a un restaurante a mí me toman la orden a veces en una tablet y he ido a plantas que Dios mío manejan una cantidad de papeles y la verdad si ustedes como empresas migraran a tecnologías modernas estarían ahorrando muchísimo dinero muchísimas horas hombre y tendrían a la mejor sistemas de trazabilidad más confiables de los que tienen actualmente o sea en verdad si tienen algún gerente de logística ¿por qué no platican con él y ven la manera con el de finanzas de modernizarse en esos aspectos de trazabilidad ¿no? ahí hay un ¿cómo se llama? un sitio de internet que les compartimos y ¿cuál es el mayor reto? les pregunto a ustedes ¿cuál es el mayor reto para estar listo en el cumplimiento de trazabilidad conforme a la Food Safety Modernization Act? ¿sí? a ver todos participen ¿cuál es el mayor reto para estar listos? ¿será lograr el compromiso de la gerencia? ¿o que tu proveedor o sea retar a tu proveedor a que ellos inicien el procedimiento? ¿ser humildes y reconocer que nuestro sistema actual es lento y que lo puedes mejorar? ¿sí? ¿quitarnos esa pereza y esa rutina de no leer y leer los requisitos que registra y que necesita la FDA? porque ¿qué cómodo es sentarte y esperar a que la empresa te capacite y no ver tú y leer en tu área de responsabilidad qué requisitos tiene la FDA? ¿es tu reto el que el sistema no tenga problemas de trazabilidad? a ver contestémonos esto y siendo honestos cuando va una auditor a tu planta y te castiga trazabilidad ¿por qué te peleas tanto de que te ponga la no conformidad crítica cuando es evidente evidente que estás cambiando los números de lotes cuando recibes ingrediente? es evidente que el de producción no apuntó es evidente que el almacenista no sabe interpretar los códigos de los lotes no sabe leer números de lotes ¿cuál es tu mayor reto? pues muchas gracias entonces quiero comentarles les va a comentar Adriana que ¿cuál es la experiencia global de SciGlobal? ¿y quién es SciGlobal en este ambiente en el tema de hoy en la inocuidad en otros esquemas la verdad es increíble lo que SciGlobal abarca y lo que representa en seguridad no solo en términos de alimentos sino en otros términos que son certificables entonces aquí tenemos las generalidades de SciGlobal nosotros contamos con recursos globales y locales con más de 500 auditores en América nosotros contamos con 10 años de experiencia más de 10 años de experiencia en auditorías 13 años en la industria de alimentos nuestras acreditadoras son la EMA la NAV SCC entre otras porque como somos una una casa certificadora internacional tenemos una amplia gama de servicios de auditoría de certificación y de capacitación o sea los los entes de capacitación y de auditoría son separados para no tener conflictos de intereses o sea quien los capacita jamás los va a auditar y tenemos los recursos de tener conocimiento de clase mundial a través de la participación activa en comités técnicos de ISO de IAF entre otros en realidad nuestros servicios de certificación tenemos servicios y soluciones auditorías y certificación como les dije un ente aparte que es de capacitación normalmente nuestros expertos cuentan con soluciones de cadena de suministro también vendemos normas y tenemos muchos más servicios por parte de lo que es SAI Global ¿sí? en realidad la verdad yo tengo el orgullo de decirles que SAI Global ha sido reconocida por la fundación SQF como la mejor casa certificadora en este esquema según una capacitación que tuve yo en 2015 reconocida o SAI Global BRC FSSC hace poquito tuvimos de FSSC una junta de armonización con la fundación y créanme que que destacó SAI Global en su participación de los que pudieron ir a ese evento en cuestión de conocimientos experiencia etcétera ¿no? también certificamos ISO 22000 HACCP GMP packaging cadena de suministro y eso solo solo en lo que respecta alimentos porque también tenemos otras otras especialidades ¿no? entonces tómenos en cuenta les va a gustar muy bien entonces aquí pues me despido de ustedes siempre abierta que hagan preguntas espero les haya gustado les sirva y sobre todo agradecerles que me hayan dado una hora muy agradable de poder estar con ustedes platicando compartiendo mi conocimiento espero se hayan divertido porque también es la intención de que se hayan divertido y yo los invito a que a que cumplan con FISMA a que mejoren todos sus sistemas de trazabilidad y que ensayen y que tengan un plan de recolección de producto por el bien de ustedes y por el bien de todos sus consumidores muchísimas gracias y pues si gustan ustedes hacer preguntas pues estamos disponibles para ello ok muchas gracias Gilda y muchas gracias a todos por su participación recibimos varias preguntas estas se le estarán enviando a Gilda para también compartirles en un documento todas las respuestas también les estaremos enviando información sobre la liga donde se va a poner el webinar grabado y también los invitamos próximamente a nuestro próximo webinar de Food Defense que va a ser el primero de diciembre les estaremos mandando mayor información muchas gracias a todos y que tengan muy buen día